Quisiera ser la silla que te aguanta Un zapacón de besos escondidos Y prenderle el alma, prenderle a pasar la noche Y salir contigo, disfrazado de un sol Quisiera y tantas cosas más, quisiera Quisiera y tantas cosas más, quisiera Quisiera, quisiera Y si no hay sed de gelada de tus ojos La canción viene con tus vitaminas Tu ruta cuando cruzas la neblina y al corto del grado de tus zapatos y con la ruta y tomar las cadenas y cerrar guayabas y soñar con mis detalles, regalar tus ojos y cerrar tu nombre y saber contigo y cerrar tu nombre quisiera y tantas cosas más quisiera quisiera y tantas cosas más quisiera quisiera y tantas cosas más quisiera 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 y tantas cosas más quisiera quisiera ¿Quién será? ¿Quién será?